Siempre creemos que un acuerdo salarial es bueno, ¿no? Porque siempre es bueno llegar a este tipo de acuerdos sin haber pasado a mayores. Así que bueno, el acuerdo que firmamos, si bien no es un acuerdo, digamos, yo te diría que festejado en ese sentido, de que pudimos llegar a este acuerdo sin demasiado lío. Pero después, bueno, es un acuerdo que es el 10% en marzo, al básico, el 10% en junio con el aguinaldo, que otro año se había hecho después del aguinaldo, por una cuestión de valores, siempre cuando se toca al básico, se toca al aguinaldo también. Así que bueno, hemos conseguido que este año se pague junto con el aguinaldo, el aumento salarial, el otro 10%, y el otro 10% en octubre. Así que es un 30% para el año que viene. Con ese acuerdo también hemos firmado, recuperamos el antiguo 1% que nos habían quitado en el año 96, cuando se sancionó la ley 11.757, nosotros teníamos el 3% de antigüedad, y en ese momento nos quitaron el 2%, nos había quedado el 1%, ¿no? Así que ahora bueno, en esta discusión hemos podido recuperar el 1%. Así que el año que viene veremos si podemos recuperar el 1%, así que está bueno eso también. Bueno, este año se va a categorizar a todo el mundo, así que ahora empieza un trabajo con la junta de calificaciones a partir ya de... en enero ya empezamos a juntarnos para que se empiece a calificar el personal y se pueda categorizar, y bueno, y las bonificaciones también se han... ¿Estaban atrasadas en ese sentido? Las categorías sí, porque se hace cada 2 años, bueno, ya hacía 3 que no se hacían, así que ya lo teníamos que hacer. Y bueno, las bonificaciones van a sufrir los mismos aumentos que el aumento salarial, digamos, el 30%, bueno, y más o menos ese es el acuerdo que se ha firmado, con alguna otra cosita más, una garantía salarial que también estaba muy atrasada, también se va a actualizar, así que bueno, contento ya te digo por haber arribado a este acuerdo sin haber tenido que hacer ninguna cosa fea, digamos. Bueno, nos alegramos, y por el otro lado, bueno, ayer se aprobó, ¿no es cierto? Esto, el presupuesto y fiscal impositiva, ¿esto ayuda a que se pueda concretar? Sí, por supuesto, la otra herramienta era la fiscal impositiva, que bueno, lamentablemente con la inflación que hay en el país, hay que tocar todos los años la fiscal impositiva, y bueno, para poder llevar adelante el intendente las obligaciones, bueno, se tiene que aprobar la fiscal impositiva, así que bueno, por suerte anoche se ha aprobado eso, así que contento también por eso, para poder tener las herramientas para empezar a trabajar el año que viene, ¿no es cierto? Así que bueno, fue un año difícil, porque la verdad que fue un año difícil, creo que va a venir un año bastante difícil también el año que viene, así que bueno, seguir trabajando como siempre, uno dice, bueno, estoy contento porque bueno, estamos terminando un año complicado, pero terminando al fin, pero tenemos que seguir trabajando, Cristina, porque lamentablemente la gente tiene muchísimas necesidades, así que para eso estamos, así que seguiremos trabajando. Bueno, Jorge, el saludo por supuesto para estas fiestas y este año nuevo, ¿no? Bueno, por supuesto, dejame mandar un saludo a todos los compañeros municipales y a todo el pueblo de Salto, feliz Navidad, felices fiestas, que empiece un año nuevo próspero, y bueno, y a ustedes los periodistas que siempre están atentos con nosotros, por ahí te vamos a esperar un poquito, pero bueno, mis disculpas y así que a todo el periodismo les mando feliz año y muchísimas gracias.